Para bailar, para bailar Yo quiero ser café, para estimular tu cuerpo insociable Va y ve, herejía para ese templo yo rezo por tu bien Me invento un ave maría, dos credos y saber que al infierno me entregaría Yo tuve fe, que algún día tú me dirías te amo también Bella mentira día tras día, yo quiero ser aquel Aquel nombre que al pronunciarlo te haga temblar también Y me consuma noche y día, yo quiero ser café Dulce, narcótico, malicioso, insaciable Va y ve, marroneo y mamarroneo Yo rezo por tu bien Me invento una bulería y si Dios quiere También, mi alma le entregaría Yo quiero ver, que tú me bailes y me encantes toda la piel Que me transpires y gota a gota probar tu bien A puro fuego, tostar café, tostar café Yo quiero ver, que tú me bailes y me encantes toda la piel Que me transpires y gota a gota probar tu miel A puro fuego, tostar café, tostar café Yo tuve fe, que algún día tú me dirías te amo también Bella mentira noche y día, yo quiero ser aquel Aquel nombre que al pronunciarlo te haga temblar también Y me consuma noche y día, yo quiero ver Que tú me bailes y me encantes toda la piel Que me transpires y gota a gota probar tu miel A puro fuego, tostar café, tostar café Yo quiero ver, que tú me bailes y me encantes toda la piel Que me transpires y gota a gota probar tu miel A puro fuego, tostar café, tostar café Yo quiero ser café, yo quiero ser café Muchas gracias Yo tuve fe Que algún día tú me dirías te amo también Bella mentira noche y día, yo quiero ser aquel Aquel nombre que al pronunciarlo te haga temblar también Y me consuma noche y día, yo quiero ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!